¡Qué buena, tío! La puta habilidad más injusta del juego El 3 de Donquist ¡Suuu! Soy más malo que una mierda Y encima soy un tóxico de cojones Espero que te guste ¿Por qué me va tan mal? ¡Oh, mierda! Que me he dejado... Espérate Ahora lo fixeo Hostias Esto es de coña Que te haya reventado el invade, bicho A ti y a tu puta madre Si me hago un TP, tío Es que no tienes ni vergüenza, bicho Es lo que somos el 99% de los players Me incluyo, me incluyo ¿Están grabando? Ya Bajaste dos tonitos Putita Menor que 3 Yo, Blame Muchas gracias, mi loco, por esos 7, brother Tío, este tío está comiendo suelo ¿Por qué no me vas a dar los saltos? O sea No me lo quiero poner en Nissan ¿Cómo te vas a dar los saltos? ¿Cómo te vas a dar los saltos? Y yo, pues imagínate lo mal hecho que está a esa mierda Qué buena, tío La puta habilidad Más injusta del juego El 3 de Donkey ¡Suuu! Con el Dide Con el Maidon no pasará Nah, no creo No creo, ¿no? Hombre, si no llega a gritar Tardo más O sea, no lo mato, cabrón Es verdad, verdad O sea, no quito menos Esto es totalmente verídico, esto ¿Por qué me estoy siguiendo al D&D ¿Nadie lo sabe? ¡Vamos a ver! No problemes Subo el otro te llevo el olor de la técnica y el etix Ya Voy a intentar ver No me da, tío Locking missing, Zonkui con ulti Pocos cooldowns Cómeme el huevo izquierdo, Sam El derecho ya me lo está comiendo Zonkui ¿Por qué te sale el menú negro? O sea, la interfaz ¿Esto? No sé ¿Qué pasa, babe? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Antigua javel no se puede romper si se está opet Ya, y encerrabas a tus compañeros también ¡Qué champú utilizas! Antigua javel no se puede romper si se está opetando Por eso no tengo capa ¡Champú para cuidar cabello láser! Un jungla que punicea gente mala de cojones Esta coño no me la ha robado ¡Qué buena tío! ¡Qué buena! ¡Gracias! 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 ¡Lo tendré en cuenta! Tiene en mis redes Luego te paso muestras Oye, ¿y mi escudo? ¿Eso es arte? No, si ya se ve He probado a alguien con sigil Prefiero arrancarme un dedo, tío Con mi boca A jugar esto sin bluzon A ver si puedo bitearlo o algo Julio sonríe si te gustaría salir en el documental de Vinicius diciéndole un bats Tío Para, para, para No es gracioso, no es gracioso ¿Qué cojones, man? Es que no lo había pillado, no lo había pillado Mierda, tío Tenía que haber grito más alto Encima me van a cancelar en el puto documental de Vinicius, tío Joder Estoy jodido Venga, ya Ahí, Chef López Este tío acaba de volver andando Y se ha insabaqueado Para pillarse un puto Phalanx Y me pillo un puto Blink Cuando no lo necesito ¡Viva España! Oh no Joder, le he quitado 50, tío ¡Viva España! Buena Ganesha Bien, un jungla que punise a imbéciles Joder, me gusta, tío No te vas a hacer contagio ¿Qué dices, si yo? Ah, el contagio no es malito, ¿eh? Ah, el contagio no es malito, ¿eh? ¡Hum! 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 ¡Suscríbete al enemigo! ¡Hum! 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 Un Forge Tengo 10.000 de oro, cabrón Soy multimillonario ¿Por qué no me has tuneado? ¿Por qué no llevas botas? Es raro, tío, porque esa habilidad está tan jodidamente humanseada Que es que a veces se la nerfean no hiteándola Un rarete, ¿no? ¿Por qué no llevas botas? ¿Por qué no llevas botas? Pichapos aquí Gistarón va a nivel 17, 18 Joder ¿Qué está pasando? Ya quisiera la guardia civil Tener ese cuerpo Como lo he recatado No Aún que otro bodyblock Podría haber caído La verdad Pero me la ha sudado El guisón que yo conocí No iba a nivel 18 Tienen que creerme No habrá que creerte Pichapos ¿Qué remedio? ¡Qué buena! ¿Esa ya en las botas? Con gallo incluido Eh, no La verdad que no Bueno, en verdad Sí, un poquillo No ¡Suscríbete al canal! ¡Doran! ¡Doran de Stacks! ¡Paputa mierda! ¡No me reyes, no me reyes! Bueno, venga, un contagio. ¡Para atacar a los huevos al Loki! ¡Eh, a ver! ¿Este tío me está grabando? ¡Hola! Mira, Willy ha dado una bebida, un Forge. Forge, un Forge. ¡Ey, ey, ey, ey! Voy a hacer Loki. ¡Ah, que me mata mi compa! ¡Se las ha pirado, tú! ¡No las señales de vida! Voy a ir a buscarlo al Loki, tío. Tienes que entender que no me puedes robar buffos así como así y quedar impunes, ¿sabes? Así no, brother, así no. ¡Hola! ¡Ahhh! ¡Ahhh! A ver, a probar indicador ordinal femenino, indicador ordinal femenino, indicador ordinal femenino, indicador ordinal femenino, si sirve. Oye, ¿por qué no me van a cortar el bling algo, tío? ¡Ah! ¡Pero cuántos sheds tienen! ¡Me cago en los muertos! ¡Adelante! ¡Yo puedo darlo mal, chicos! Oye, ¿este? Oye, ¿por qué nadie se pega al Loki? Oye, ¿por qué nadie se pega al Loki? Oye, ¿por qué nadie se pega al Loki? ¡DONANTE, DONANTE, 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 DONANTE! ¡Uh! ¡Me donan hasta con el PID! ¡Jodin' por la King! ¡CHI! ¡Joder, vaya puta masterclass! ¡Ostias! ¡Felcate! ¡Felcate! ¡Hasta la bringe! ¡Bien! ¡VaiITH! •